¿Qué tal amigos? Les habla su amiga Namigaga y esta vez vengo con grandes noticias. Como algunos ya saben, yo aparte de hacer videos, cantar, dibujar, entre otras cosas, también escribo historias, algunos fanfics e historias propias. Entonces, esta vez vengo con esta noticia, la cual trata de que he escrito un nuevo fanfic que trata de qué fue lo que pasó con las Dance Links después de Rainbow Rocks. En ese fanfic yo explico mi versión de lo que pasó con las Dance Links después de Rainbow Rocks. Más o menos se los voy a explicar, ¿ok? Después de la batalla de las bandas en Rainbow Rocks, cuando las Dance Links pierden sus dijes y se rompen en pedazos, ellas salen corriendo, ¿no es verdad? Aunque en la película ya no hayan mostrado qué fue lo que pasó con ellas, yo en mi fanfic explico qué es lo que sigue pasando con ellas. Un buen ejemplo es que aunque hayan perdido y todo eso, ellas siguen yendo a la preparatoria y todos las tratan horrible, las tratan como basura, les hacen bullying, las abuchean, todo. Y aunque las pobres eran malas, pues se sienten mal, ¿no? Y ellas desean ya no ser molestadas así porque es muy feo, la verdad. Entonces ahí lo que pasa es que a la escuela Canterlot llega una nueva alumna que se llama Silvermoon. Por cierto, es una ok mía, para que sepan. Silvermoon es una muchacha muy agradable, es alegre y le encanta ayudar. Su apariencia, como podrán ver, aquí les muestro un pequeño dibujo en la versión de cómo sería en Equestria. Ella es blanca de pelo plateado con morado, ella se hace primeramente amiga de Sunset Shimmer y pues se llevan bien, ya que son muy parecidas, tienen muchas cosas en común. Pero luego cuando Silvermoon conoce a las Dazzlings y sabe lo que les había pasado, sabe que son sirenas y todo eso, ella desea ayudarlas, ya que ella también es un ser mágico que fue desterrado de un mundo mágico, el cual no es secuestria, es otro mundo, llamado Magic. Entonces ella lo que desea es ayudarlas. Y pues, ¿cómo es que las va a ayudar? Necesitan entrar a leer el fanfic. El fanfic está situado en Wattpad. Yo me creé una cuenta ahí para subir ahí mis fanfics y mis historias. Si desean ir a leerlo, el cual es muy bueno, se los recomiendo, entren a este link que les estoy dejando aquí, el cual lleva al fanfic directo en mi Wattpad. O si no, también en la descripción está el link del fanfic. Al leer esta historia, si es que les gustó, les agradó o así, comentenmela ahí en Wattpad, si no, aquí mismo en el YouTube. Y si en serio les encantó esta historia, por favor, les pido que se lo compartan a sus amigos, a los dronies, a Pegasisters o sinceramente a amigos que les gusten este tipo de fanfics o así. Eso me va a ayudar mucho, es en serio. Y también quiero decirles que próximamente voy a traer un video como este, en donde esté anunciando otro fanfic que ya había sacado, pero que aún no está muy bien disponible, que trata sobre Frozen. Como quiera, ustedes estén al tanto en mi Facebook, que ahí voy a dar detalles. Si también lo desean, pueden entrar a mi DeviantArt, en el cual yo ahí voy a subir dibujos sobre este fanfic, sobre el de las Dazzlings. Dibujos de algunas escenas, sobre los personajes y cosas así, para que también estén al tanto en mi DeviantArt. Si les ha gustado este video, por favor, les pido que le den like y se suscriban. Compártanlo con sus amigos, eso me va a ayudar mucho, 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 mucho. Pues, gracias por ponerme atención y ¡hasta pronto!